La gente que va y representa a Fundamé con los niños allí en el hospital. Se ha abierto convocatoria. Sí, así es. Están todos invitados. Creo que en estos tiempos, dar nuestro tiempo es algo muy importante y muy valioso. Invertir un par de horas para hacer feliz a otro es una acción muy importante. Y están todos invitados para ser parte de este voluntariado en el hospital. La casita de la Fundación, nuestro gran primer hogar, como dijo Mari, acompaña y asiste a los niños que están internados y están en el primer piso. Y ahí es donde la espera, la consulta, la espera, la quimioterapia o la espera para un estudio. Se hace más llevadera con el acompañamiento de todos estos voluntarios que se dedican a jugar. Siempre nos preguntan, bueno, ¿cuál es el requisito? Claro, ¿qué hace falta para ser un buen voluntario de Fundamé? Tener muchas ganas de jugar, tener muchas ganas de compartir con los niños y tiempo. Porque es sentarse y volverse un niño más.